Chacarín La raíz de esta raza levantada a una bandera Como un niño yo le canto, mi papi y mi chacarera ¡Vamos, Juan! ¡Eh, ahí va! Acá el discurso y canto, cantando cosas ajenas Yo canto como mi abuelo y chacarera Yo canto como mi abuelo y chacarera ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Péguenle! Paso a cantar en Kicho A lengua que la siento cura Me he dado de mil pasiones De la voz de la cultura ¡Qué no es dura, canteros! ¡Es un discurso! Arrancando cosas ajenas Me he vivido, mi chacarero ¡Suscríbete al canal!